dos tipos, dos tipos, dos tipos, dos tipos, dos tipos, le disparo con la colt no, 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 espera, espera ey, uno está ahí, cuidado, 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 cuidado yo comis, ey, son tres, son tres, son tres, son tres mega colt, escucha, ey, le pegué, oh, maté a uno, maté a uno no, 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 ven, 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 que aquí hay de todo, ven, 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 yo te cubro, yo te cubro, ven, ven no, 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 acá hay cosas, acá hay cosas, acá hay cosas déjame, déjame, déjame vamos a la verga, güey bueno, chicos, ahí tienen un adelanto de lo que pasó después los tipos que matamos volvieron sí, volvieron, pero eso lo van a tener que ver más adelante y bueno, nada, los dejo no hay nada, yey una colt y munición yey, un airdrop, yey, esto se importa vamos yo voy con mi, mi mega colt su perro, épica que los airdrops dan el arma nueva interesante para que me equipo la colt en cualquier caso venían todos con con Johnny Badger y yo venía a hacer mi de las mías con una colt carla viste hasta vejo la nube nueva si, yo ya veo el airdrop estoy más arriba que vos yo ya veo el airdrop si, yo voy porque tengo una colt no más vos que tenés encima nada mal yo tengo bueno, sí una y una una sub-snack-off que tengo en el en el coso táctica 2.0 o 2.1 2.1 2.1, ¿no? bueno, sí 2.1 pero ni me acuerdo de las tácticas yo un poquito nomás sé que la 1 esa .1 es la que yo me sé ¡eh! ¡eh! ¡y un tipo! ¡dos tipos! ¡dos tipos! ¡dos tipos! ¡dos tipos! ¡dos tipos! ¿le disparo con la colt? ¡no! ¡espera! 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 ¡eh! uno está ahí ¡cuidado! 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 ¡eh! ¡son tres, son tres son tres! ¡son tres, son tres! wantatrax mega colt escucha ¡eh! ¡ le pegué ¡oh! maté a 1 maté a 1 no, no, no ven, ven, ven que aquí hay de todo ven, ven, ven yo te curo yo te curo ven, ven ya sé, ya sé no, no, no acá hay cosas ¿a qué hay cosas? acá hay cosas déjame, dejar ¿qué acabamos de hacer? Chabón, de un disparo lo maté al wey ¡Lol! ¡Tenía a Honey Badger! A los wey, nada Agarra todo, agarra todo, agarra todo ¡No me tienes que decir qué hacer! ¡Lol! ¡Mirá, mirá! Bueno, bueno ¡Oh! Sí, 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 Honey Sons Me queda la toma épica, wey ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué hay, qué hay? ¡Oh! ¡Para construir una casa! ¡Hasta las torchas! ¡Eh! Agarra la munición militar Que a mí no me queda espacio Voy a andar con la Pismaker ¡Esta es su casa! ¡Pará! ¡Ah, no, no, no! Bueno, vámonos, vámonos, vámonos Yo creo que ellos estaban Daneando Terminar de hacer la casa Espera, espera, a ver si en el airdrop quedó algo Te entiendo, wey ¿Tenés Johnny Buncher? ¿Tenés Johnny Buncher? ¡Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala! Ya lo hicimos, guacho ¡Ve contra el monstruo! ¡Fusilado! ¡Fusilado! ¡Dale, dale, dale! ¡Lutea! A ver, a ver si hay algo para mí Una bonja Yo tengo una bonja Que te reviento, papu Loole Para colmo, con una puta colt Un disparo a la cabeza y lo maté al chabón O sea, what Y aparte que estaba en tercera persona yo Fue como re, what Me voy a subir acá Tengo una Dragon Fang Vení, entra a esta casita, vení Tengo la Dragon Fang que tengo Tiene 75 balas Me la dejo o la boto Dejala, para, para, para Esta munición Están los tipos Los tipos, los tipos Vamos otra vez Me mataron, me mataron, me mataron Escóndete, escóndete Escóndete No, estoy en la base militar Y sí, habíamos perdido todo E intentamos ir a buscar una casa para raidiar Porque nuestra situación precaria Como va a decir 11 en momentos Nos servía cualquier arma No veo nada No veo loot adentro Veo una caja ¿De metal? Sí, de por sí De por sí, de por sí De nuestra situación precaria Cualquier arma Las otras están vacías Estábamos en esta granja Creo que fue Y había un tipo súper cheto Tú y yo no teníamos nada Solo los puños Y creo que yo una pala O algo así Y él estaba súper cheto Y tenía Alice Park Y tenía Holly Valder Y tenía Saltamos encima Y lo cagamos a piñas Él me mató Pero tú no vas a matar a él Quedamos con todas las cosas Que eso fue pura suerte Algo así necesitamos ahora Igual esto fue un milagro Porque el chabón que yo maté Tenía una Una Subesnakov Con mira telescópica Entonces O sea La misma Subesnakov Que yo me guardé ahora En el baúl Y el chabón Estaba tan bajo de vida Que le metí Un tiro en la cabeza Y se murió Ay, ay, ay Ah, no era una puta vaca Como se movía Pensé que era Algo bueno Ya cargadores militares Sin armas militares Vamos de Scorpion O donde Es nuestro segundo destino Bueno Bueno, sí sé que estamos Haciendo muchísimos cortes Pero es que estamos Caminando mucho Mucho Bueno, los dejo A la verga Yo tengo el blowtorch Si la querés reparar No, lo que estaba haciendo Era recargarla Sí, ya sé Dale No, no era mamón Pero yo creo que Lo mejor en estos momentos Es ir a la ciudad principal Para que se suena un milagro Porque O sea En realidad El video está casi lleno Y lo que estamos Es eso O sea Es Usar a alguien Para O sea Y es que encima Lo único que hay Ahí drop ¿Dónde? 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 Dale Acá, acá, acá Lo único que no teníamos Que hacer Para triunfar Era no cagarla Bueno Anda 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 Vos Y No Vamos a rogarle a Dios Porque aquí salga una hairbreaker Hairbreaker Incoming Hairbreaker Que suerte Bueno, dale Ya estamos en condiciones Para Para, para, para ¿Subiste las torres? A la verga Y soy yo el tarado Que lo sube al revés Puta Verga Men Ey Pídete Pídete El kit de starter Y intenta Reunir toda la tela Para que Eh, mirá, mirá Acá Acá arriba Mejor no Vámonos Tenemos que intentar Matar a los de la base Inter Yo quiero una boina Agarrase de rusos Ya Esta es la táctica 2.0 Porque total Pero al revés Tú vas Y yo te cubro O sea Tú vas al frente Porque tú tienes la cobra Que es de corta Que corta Yo antes Antes Eh Recalco De vuelta El antes Yo antes Te venía desde una montaña Y con una cobra Le pego un headshot Increíble Increíble A A uno de la base Eh, eh, veo Veo al zombie Al zombie gigante Yo tengo una moto Sierra Y eso es mentira O sea Una cobra no llega Ya sé Pero yo dije antes Eh Eh, tengo una Una de estas Las motos Sierra Podemos matar Podemos matar Al zombie gigante Zombie gigante ¿Quieres? Intenta matarlo Tú Y yo te puedo Ok Para hoy Primero hoy Tengo que traer A todos los zombies Paso uno Para matar No, no Dale Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven 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 Te acordas Cuando los chabones De Eh, para Espera ¿Y esos tiros? ¿De qué son? Son de Bulldog Cada vez Cada vez Que me acerco Los Vete Tengo que A la verga Eso es de De cosa, ¿no? De Hellbreaker Hay PvP Escucho una fusil out Mi corazón late Por ti Fusil out No No revises La de la estación Ve Vea Porque Lo último Queremos Es que Yo te sigo Sol, mira No me desparece Ja Yo no tengo Y hola A la verga Eh, munición Para tu arma ¿Qué? Mi arma Munición Y está completa Vamos al banco Y hay Munición De Col Pero no tienes Col ¿Sí? No Yo sé Señores De un Turnet Que el taxi Este Desbloqueado Y el taxi Está Desbloqueado Y espérate Que me subo No te bajes Me pegan Me pegan No te bajes No te bajes No te bajes Hola, verga Mierda Ya me bajé Métete ¿Dónde estás? No Lo he escuchado Hola, verga Que no te bajaras Son Bueno Pero me van Y me van a estallar Si te has bajado Yo me hubiera montado En seguida Y ¡Ah! ¿De dónde? Ah, de allá ¡Viene por acá! En la construcción ¡Corre! 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 ¡Oh, la verga! Dos pierdas de vista ¿Dónde estás? ¡Viene por acá! ¡Corre! ¡Corre! ¡Están en la construcción! ¡Ya sé! Pero te dije ¿Dónde estás vos? ¡Corre! ¡Con una venda en la mano! ¡Me mataron! ¡Corre! 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 ¡Que te mando TP! Me curé Sin querer Sin querer Me curé ¡A la verga! ¡Manda! ¡Manda! ¡Acepta la TP! ¡Para! ¡Me mataron! ¡Mira chabón! ¿Por qué no aceptas TP Cuando te digo Que aceptes TP? ¡Porque el chabón Estaba a dos metros Conmigo Y estaba recargando! ¡Para! 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 ¡Mil años después! Y no has aceptado Del punto TP Ah, pensé que habías encontrado algo Un pinche noy Acá ¿Y por qué no le...? ¿Cuántos eran? ¡Loco! O sea, tú me... Eran como dos o tres O sea, tú me hubieras aceptado TP ¡Chabón! ¡Pero si lo tenía dos centímetros míos! Pero igual Tú pones TP A Tú mueres Yo vivo Yo puedo salir corriendo Y así sucesivamente ¿Qué pasó? Igual moriste ¿O no? Ajá Acepta TP Acepta TP De que perdiera mi hairbreaker Tú me vas a dar una puta hairbreaker Ok Cuatro cargadores Lo tenía yo ¿Te sirve una hairbreaker Con un cargador Y balas militares? Vos anda por ahí Yo voy por la otra esquina No, vení conmigo Perdí las skills UX Aparte no creo que se lleven todo Porque O sea, era Una puta cobra O si no se lo llevan todo Se van a llevar Lo que yo tenía O sea Mi hairbreaker Y mis cargadores Dale Voy a sacrificar Una de las Toma Te presto mi Subesnakov ¡Ah! Pará Yo tengo una Subesnakov Con mira telescópica ¿Les intento matar desde acá? No, no, no Dale Sí, sígueme ¿Dónde estás? Pará Que me faltan Skills Atrás Me quedo en este arbolito Y les intento matar ¿No? Espera, espera, espera Que no hay nada Veo mi loot Y no veo a nadie ¿Querés que vaya yo La agarre y cualquier cosa? No, voy yo, voy yo Tú nada más Esto te atras Para así Dale Lo que supuse Sin cargadora O sea Está la hairbreaker Pero sin cargadora Gracias Voy a ver mi loot Voy a ver mi loot O sea, loco Esto lo hemos hablado Más de una vez O sea Cuando te diga algo Por más absurdo Me acepta Hazlo Porque mira Sonará cruel Pero tú nunca Razonas bien No es que No razones bien En sí Mira, o sea Creíste que si seguías Te ibas a salvar No te salvaste Y al final No aceptas No crees Una pregunta Si le pegas a un jugador Con un cuchillo Lo dejas sangrando Sí o sí O No necesitas Más Porque todas las veces Que me acuchillaron Creo que me dejaron Sangrando Te acuchillaron O la verdad Sí Te amoriste A manos De un puñal Miserable Sí Cuando era Bueno Cuando Te matan No eres No eres No eres Tengo un zombie De fuego Abajo ¿Quién quiere? Había ¿Quién muere? Ven, 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 sube, manda TP Súbete, mandas TP Ay, loco A la verga Me caí Bueno, me voy a morir Primero porque no tengo vendas A la verga No lo traigo Así se hace un TP rápido Mira, haz algo Chítale la mira telescopica a la subernacov Y me la das Ok, para Toma, acá está Cargadores de esfuerzo A la verga Eh, yo tenía Yo tenía cargador de saber tu trabajo Bajo por tu luz Bajo por tu luz Entonces Veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo, lo veo ¿Dónde está? El otro lado del puente Pero mira, mira Tenemos que ir a toparlo Tenemos que ir a toparlo Voy a bajar a por mis Cosas Lo tengo acá, lo tengo acá Acá, lo tengo atrás Acá, acá, acá Está Atrás mío Digo, enfrente mío No me vio, no me vio, no me vio Dale, dale, dale A la verga Matalo, matalo, matalo No, no pude Lo hice bien Acepté el TP rápido Intenté pegarle con la motosierra O sea, loco O sea, lo aceptaste Daños después Ah, pero No me había fijado Mira, mira, mira Es que Aceptaste El punto es Que apenas Yo te mandé TP Tú me aceptaste Pero avísame Te mandé TP Sí, acá hay un Un baúl Me mandaste TP Pero no O sea Te mandé TP Pero no lo aceptaste En el instante Mira Te digo lo que hubiera pasado Si lo hubieras aceptado El tipo no se da cuenta De que tú estás ahí Y no nos vale Antes de que yo aparezca No, porque Te explico, te explico No parezco, espérate